Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, de hecho. Déjamelo en los comentarios. Quería decirte que estos últimos 20 minutos simplemente van a ser un extracto del directo que acaba de terminar seguramente ahora. Así que, bueno, ¿qué te voy a decir? No te pierdas el de mañana. Abajo en la descripción tienes la plataforma morada y el resto de redes sociales. Por supuesto, dale un me gusta, comenta, haz lo que quieras para que este nuestro canal aumente sin parar. Muchas gracias y... ¡Dentro vídeo! Primero que hagan esto. Primero que hagan esto. Primero que hagan esto. Vale. ¡Gracias! 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 Piedad ¡Muy bien, muy bien! ¿Vayan por viejo o no? ¿Juego que… … Rafat Estoy comprobando un trabajo bien hecho Yo juego que estas? Timberbon Cachores Campaos! Pregaos maravilloso! Que sembra una Fruina de Mario. Es una Fruina... No lo haces! Osea, de lejos Nintendo te mete una denuncia, de cerca no, ¿sabes? Nintendo te manda unos sicarios No, es que te parezca la... Estoy teniendo un pequeño problema Siempre tengo muchos problemas, de hecho Eh... Arreglado Casitas Que follen Que os follen No, que follen, que follen, por favor Por favor, que follen Se están muriendo de viejos Que follen, por favor Ok Ajusta Buenas noticias, pero malas noticias Vale Vale Y... me puedo quedar a... descanse Pero a las 7 de mañana tengo que salir ¿Por qué? Pues tengo... eh... tengo que hacer cosas muy distintivas ¿Con qué? Vale Vale Yo también puedo ir a las 7 Todo bien Mientras te levantas las 7 Todo bien Osea... Tan fácil como eso, ¿sabes? Castores ¿Tenéis que hacer esto? Esta noche de noche Contra lo mismo Mucho chambeo, mucho chambeo, pero yo no veo que... Vale Quita oña. Tienes un nuevo alízo Se me ha muerto otro Por favor, hacer la puta casa y follar Pido poco ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Es una predicción, no creo que pase Espero que no pase Espero Mantana le ha dado me gusta a la conmigo ¿Quién? Mantana Ah, vale Y no me interesa, sabes lo que te digo Porque así empieza ¿Sabes lo que te digo? Y este ya tiene su fase ¿Sabes lo que te digo? Y como empiece Así empieza Voy a llorar Porque esta tiene una fase muy mala ¿Sabes lo que te digo? Cada vez tengo un mal Tienes el tema del chisme Se están alimentando a base de Zanahoria Que mira que lo de este pavo Fue un solo mes Hace dos años Y no sé la cantidad de historia que hay O sea Es impresionante Castores Toda vuestra vida Depende de terminar esto Por favor Terminarlo Yo solo quiero morir en paz No, lo están haciendo Lo están haciendo Lo están haciendo ¿Qué tal ¿Cuál es Que vas a hacerlo? Esto me va a confesar Si, si, si Es que claro De repente Si escuchas, no digas nada raro Hablar de fútbol O sea, como me hicieras algo, eh... Si, lo sé Esta año, eh... no lo sé Porque me van a echar Creo que no dura mucho Por favor, podéis hacer la puta escalera Para llegar a vuestra casa Yo tengo mucha batería Ya tengo hogar Ya tengo hogar Follen La casa está... O sea... Ahí Follaron No 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 Han fallado Nunca pensaría que me alegraría tanto de que unos castores follaran Total O sea... Pero no te haces... Ha pasado Son más felices todavía Esa es la actitud Coño Bueno, me están pidiendo que haga casitas de mierda Así que voy a hacer casitas de mierda al principio Para luego hacer restas, ¿vale? Uno Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Se que te está dando muchas cosas seguramente que estén así, ¿vale? Pero... Pero esto es para que se construya y destruirlo acto seguido Van a... Van a estar así... Bien bonitas... Bien puestas... No te preocupes Pero el juego me dice que haga seis cabañas de mierda Pues yo le hago seis cabañas de mierda No te preocupes No te preocupes ¿Qué? Esto está lo mismo cuando me iba a subir la moto y dije que me... ¿Eh? Me iba a subir la moto y me iba a subir la moto y... Me iba a subir la moto y me iba a subir la moto y me iba a ir A ver No, por favor, no vale O sea, está... Porque es que... Estás seguro que se hubiera subido la que te mandaba a ti Habló de la gotcha o... Es decir... Eso es lo que me da miedo ¿Vale? No tiene nada de foto Pero casi empieza Porque así empezó la última vez Hipotenusa Y no quiero llevarme mal con él Te os juro que lo estoy intentando El foto me hizo Y el que se muere justo es el que trabaja aquí Si, pero es que por ahora no puedo obligar a niños a trabajar Por ahora Supongo que en un futuro podré Espero Si no vaya a fraude Supongo que vaya a ir a la foto No, 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 no No se me muera por fin Te voy a contar el chido ahora Si, por favor Si, de todo voy a contar el chido ahora Lo puedo esperar una hora Este paso fue una época de darle me gusta Simplemente a todo lo que yo quería Y cuando me preguntabas ¿Qué? 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 Me besas No Saludate Porque como Ahora Y vuelvo a intentar algo Me voy a hinchar a puñetar Saludate A mí no me dejas con lo cual No, tú no puedes Lo puedo hacer yo No, no, no No, no 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 El pobre no da para más. Es que ha entrado un pavo ahí, digo... Vale. Al menos sé... Que hasta 12... ¿Vale? Con lo que tengo... Sobreviven una sequía. No hay drama. Sigue contando. Oh, no hay más. No, sería mi última historia. No, pero es que la demás historia no te había gustado. Vale. Porque... Esa historia es... Se repite todo lo mismo... Tendría que te confiar. Entonces... Es la historia que ya me contaste. Es que no sé tanto de que te compras. Un poco de todo. Sí. Es que hay muchas cosas. Luego lo hemos hablado. Lo hemos sacado. Que de hecho por eso le tenía tanta rabia... Acumulada. Dejámoslo aquí. Sí. ¿Alguien está haciendo...? Ah, bueno, claro. Si no hay trabajadores aquí... ¿Quién va a hacerlo, sabes? ¿De qué puedo prescindir? Mira, por ahora puedo... Prescindir... De... De... De tecnología y solamente tener uno. Mantener todo, eh. Ni fu ni fa. Y si hay espacio para trabajadores... Que trabajen. Sin drama. ¿Para qué tiene más? Bien... Cuando pueda. Imagina esta postura. ¿No? ¿Hola? Y no sé... O sea, quiero que guarden zanahorias, pero dentro hay vallas Y bueno A tomar por culo Uy, vale Vale, esto Esto no se termina de secar nunca O si Eh, sí, ¿no? Ah, vale Solo que tarda un cojón y medio en secarse Bueno, pero la sequía no suele durar mucho, con lo cual Con todo este agua Y con toda esta comida En teoría aguanto Ay Pues ¿Cuándo han hecho esta casa? Que ya tope, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya tope 45 años tiene Ven, Mara ¿Quién es el más viejo que tengo? 49 Ariadá Ariadía Esta pava que va a palmar dentro es nada ¿Vos eso? ¿Aradía? ¿Aradía que se muere? Agüila ¿Esto sigue vivo? Ah, sí Va a morir esta noche Pero sigue, seguía vivo ¿Aradía? No, los cultivos Ah Ya no, ya no están vivos Corre, cosecha lo poco que puedas Que sigue siendo comida Tú puedes Que esté un poco negro no incluye Eso me dijo mi jefa Tú cuando veas algo como Que huelan feo Le quitas esa parte Y obviamente Ya está Spoiler no funciona Aria Está toda la puta infectada ¿Aradía ha muerto? Ha muerto hoy Qué pena Voy a matar ¿Te imagines? Oye Como no se pongan a follar pronto Vamos, vale Esta noche como conejos Sé que no soy conejos Esa es Bien El vacas El vacas Pero Oye Si veis en uno en uno Vamos, madre Es que Imagínate Todo en la misma casa, tío Yo creo que